Pues aquí tenemos con nosotras una persona que lleva por bandera el nombre de Posadas y que lo está llevando a conocer por todo el mundo, él es Alejandro Gómez Palomo. ¡Muy buenas Alejandro! Buenas, ¿qué tal? Él es el creador, diseñador de moda, creador de la firma Palomo Spain. Bueno, cuéntanos un poquito cómo empezaba esa afición por la moda desde chiquitito, porque yo creo que desde muy pequeño ya tenías tú claro que querías estudiar diseño de moda. Pues no sé, desde muy temprano, como tú dices, lo he tenido muy claro y mis padres siempre, fueron ellos los que me dijeron, sé diseñador de moda porque ya veían que tenía un gusto especial por la ropa y por las telas y por la estética, ¿no? Y la verdad es que desde siempre lo tuve bastante claro y me sentí apoyado desde el principio, así que eso ha sido lo que he hecho y aquí estamos. Y ya dijiste desde ahí, yo voy a estudiar, pero no en un sitio cualquiera, ¿no? Yo voy a estudiar en uno de los colegios más prestigiosos de moda. Te fuiste a Londres, ¿no?, a estudiar. ¿Cómo fue tu experiencia allí? Yo creo que conociendo la trayectoria general de los diseñadores a los que yo he admirado, sabía que Londres era la cuna donde se cuece la mayoría de lo bueno que pasa en la moda, ¿no? Y fui con mis padres cuando tenía 15 años y les dije a ellos que ya quería estudiar allí. Y nada, pues trabajé hasta que hice eso posible y pasé unos años maravillosos en Londres aprendiendo y estudiando, la verdad. También tenemos que decir que eres muy joven, pero a pesar de ser tan joven, pues ya tienes una trayectoria impresionante a tus espaldas. Quizás lo último, por lo que te ha conocido más el gran público, es por haber participado como jurado en el Maestro de la Costura, que ahora mismo están, bueno, ya acaba de terminar, pero que mucho antes tú has vestido a muchísimos famosos y has diseñado para ellos. ¿Nombre de alguno? Bueno, eso lo dices tú ahora, no me gusta decir, pero sí, ya tenía una carrera, bueno, que había tenido virtudes importantes y que habíamos hecho bastantes cosas. Y bueno, salir en la televisión y dar mi mensaje a través de la televisión ha sido otra experiencia más y otra cosa más que hace que mi moda llegue más a la gente. Además, tú estás, vamos, que estás afincado aquí en Posada, tu residencia está aquí, tu taller de costura lo tienes aquí, Maleno, hasta los huesos. Por supuesto, por supuesto, me siento muy cómodo en Posada, la verdad, y tengo mucha ayuda y mucha gente que me apoya y que me quiere, así que aquí espero estar toda la vida. ¿Y cómo llevamos estos días de feria? ¿Cómo estamos disfrutando? Pues fenomenal, acabo de empezar, a ver qué tal, pero muy contento, tenemos una casita preciosa, así que nada, muy, muy contento y deseando pasar unos días maravillosos. Pues nada, Alejandro, a pasarlo muy bien, a invitar a los que aún nos ven, pues que vengan. Que vengan a la caseta, a maestros de la postura, claro que sí. De la postura. Bueno, pues muchísimas gracias, Alejandro. Gracias a vosotros, pasarlo bien. Esta mañana también nos hemos ido hasta el Parque Periurbano de Posada para conocer a otra empresa, Malena. Se llama Posadas Aventura. Allí su responsable, Paula, nos ha enseñado un poquito de estas instalaciones. En el enclave de la Sirrezuela de Posadas tenemos también otra opción para divertirnos y para hacer deporte. Estamos con Paula, es la responsable de Posadas Aventura. Muy buenas, Paula. Hola, buenas. Pues en estas instalaciones se puede hacer multitud de deporte. Desde que llega el cliente se le empieza a poner todas las medidas de seguridad, ¿verdad? Sí. Los monitores están aquí en todo momento apoyándole. Cuéntanos un poquito de qué es lo que están haciendo ahora mismo. Pues mira, ellos han venido a hacer un circuito de aventura aquí en el parque y, bueno, lo está equipando nuestro monitor Adrián, le está poniendo el EPI, que en este caso, bueno, le ayuda con sus poleas, su casco y, bueno, van con un sistema de seguridad que se llama línea de vida continua, que lo que hace es que en ningún momento el cliente, el usuario, puede caerse sin que, siempre va anclado a un punto como mínimo, ¿vale? Entonces, si en algún momento se quiere bajar, tiene que ser ayudado por un monitor. Los clientes, tanto niños como adultos, van siempre acompañados con monitores cualificados. Tenemos actividades para niños desde cuatro años y circuitos y actividades, pues por rangos de edad y para todas las condiciones físicas. Eso, desde cuatro o cinco años tienen su circuito infantil, ¿vale? Con una dificultad bajita. A continuación tenemos otro circuito que es el amarillo, amarillo plus, morado, donde, bueno, ya es una dificultad, es baja, pero, bueno, ya llevan un sistema de poleas, ya llevan su equipo completo, ¿vale? Y luego, ya para aquellos que estén un poquito más en forma física, un poquito más exigentes físicamente, tenemos el circuito verde, el azul, que lo estamos ahora modificando para cambiarlo y tener alguna novedad para esta, si puede ser primavera y si no verano. Y luego tenemos como atractivo ahí de adrenalina tope la tirolina gigante, una tirolina doble que se puede hacer dos personas a la vez y alcanzas, pues eso, 50 kilómetros por hora en una distancia de 250 metros. Luego, desde ahí, podéis hacer el salto al vacío, que es desde una torre de 15 metros, donde tenemos unas vistas espectaculares de todo el valle y, bueno, como te digo, siempre con unas medidas de seguridad adecuadas y con monitores cualificados. ¿Hay alguna limitación de edad o de altura o de cualquier otro tipo para poder hacer el circuito? Limitación, edad, a partir de cuatro años, porque entendemos que antes los niños, bueno, son... Bueno, de cuatro años, pero el pequeñito. ¿El circuito? Ya luego el... Para el siguiente, para los siguientes niveles, pues nada, la única limitación que hay es de peso, máximo 100 kilos. Tiene que ser gente... ¿No hay mínimo? No, bueno, para la tirolina gigante sí, 40 kilos como mínimo, pero para el resto de actividades no hay... Pues entonces, ya que están equipados, si quieren, nos vamos allí y vemos cómo se hace el circuito, ¿vale? Van a hacer una primera sesión de entrenamiento, donde los monitores les explican cómo utilizar su equipo que lo acabamos de poner y luego ya pasan a hacer el circuito. Bien, pues vamos a verlos cómo se ponen en marcha. Bien, pues vamos a verlos cómo se ponen en marcha. Bien, pues vamos a verlos. Pues Alberto es el exceso de sala del restaurante y la terraza de Posadas Aventuras. Muy buenas, Alberto. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues explícanos un poquito, ¿no?, de cómo se lleva este restaurante y cómo funciona, qué servicios ofrecéis. Muy bien, pues bueno, nuestros servicios exclusivamente ahora mismo los tenemos centrados en los fines de semana. El viernes, el sábado y el domingo damos tanto a mediodía como tarde y tarde-noche. La idea es hacerlo bastante versátil, cambiar, por ejemplo, el tipo de servicios que damos en función a los colegios cuando vienen para desayunos, pero la idea de nuestra terraza de enseñarosla era que ponemos música de ambiente, chill out y luego también, pues, los fuertes que tenemos. Tenemos una carta un poco innovadora que hemos traído a la zona, que se puede dar en Sevilla o en la capital cordobesa, pero sí es verdad que por esta zona no existía. Y luego también, pues, intentamos dar un servicio un poquito más allá. Las terrazas funcionan sobre todo por la tarde, con la idea de dar té, infusiones, hacemos ya montajes de cafés un poquito más elaborados y contar con nuestra jefa de cocina, que por supuesto es quien no es el corazón de la terraza. Muy bien, como nos contaba Paula antes, que durante ahora la primavera-verano, pues, abrís también por la noche, ya no solo se limita al horario de día. Tanto pases allí, en Aventura, como luego aquí ya abriremos también temas de costelería, copas y siempre contando un poquito con las vistas, que yo creo que son uno de los mejores baluartes que tenemos aquí. Hombre, las vistas son espectaculares y ya de noche ni te cuento. Además, vemos aquí que decoráis según la estación y la época del año, pues, vais acompañando, ¿no? Sí, y además de ello también, por ejemplo, luego por la noche, si lo vierais, tiene también un sistema de iluminación, todo intentando acompasarse un poquito con el ambiente, el contexto que nos rodea, ¿no? Intentando que no desentone con lo que es el campo. Y lo primordial, prácticamente, pues, sería eso, el tipo de comida que damos, que es bastante fresca, innovadora. Bueno, si quieres, enséñanos una carta así por encima. Claro que sí, Alberto. Pues la tenemos aquí. Esta sería nuestra carta y tenemos diferentes zonas, ¿no? O bien para tapeo, o platos destinados más a compartir, o algo más conservador, que serían los platos típicos, principales. Luego también tenemos postres para acompañar tanto las meriendas como, por ejemplo, la sobretarde, que serían todo tartas caseras. También tenemos, yo qué sé, postres bastante elaborados, igual que las infusiones y demás. Muy bien. Pues estupendo, Alberto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Una amplia oferta gastronómica que tienen también aquí, con unas vistas excelentes, acompañando a turismo, deporte y gastronomía. ¿Se puede pedir algo más? Yo creo que. Venga a visitarnos. Gracias. Con este espectacular ambiente en la Feria de Posadas, estamos con Damián Castro. Él es el secretario de la Asociación Cultural Ecuestre Amigos del Caballo de Almodóvar del Río. Muy buenas, Damián. Hola, buenas tardes. Él nos va a contar todo acerca de la actividad que tenemos el domingo dentro de las actividades programadas de la Feria de Posadas. Cuéntanos un poquito horario, en qué consiste la actividad. Bueno, la Feria del Caballo aquí en Posadas, le vamos a llamar así, aunque la Feria del Caballo de Jerez, pero le vamos a llamar así puesto que es lo que se pretende, pues fomentar un poquito el ambiente del caballo en la Feria de Posadas, que se lo merece. El caballo se merece estar en Posadas y Posadas se merece tener caballo, evidentemente, ¿no? Entonces, la verdad es que hemos acudido o acudimos a una invitación del señor alcalde del Ayuntamiento de Posadas. Nosotros encantados de colaborar. Somos una asociación de amigos del caballo de Almodóvar, como muy bien ha dicho Lorena, y estamos encantados de colaborar. Vamos a intentar reunirnos aquí en el Paseo de Pedro Vargas. Después de salir a las 10 de la mañana desde Almodóvar a caballo, vamos a hacer una ruta, con lo cual vamos a venir, pues, puestos de caballo y de montura. En fin, luego intentaremos, pues, una vez que nos reunamos aquí en este magnífico y precioso Paseo de Pedro Vargas, una vez que nos reunamos aquí, pues, concentrarnos y dar un paseo por Posadas, para que la gente de Posadas, pues, pueda disfrutar del espectáculo que es ver los caballos pasear por las calles preciosas del centro de Posadas. Posteriormente, una vez llegado de nuevo al Paseo de Pedro Vargas, pues, tendremos un concurso sobre presentación, vestimenta, modo del atalaje del caballo y tal, en el que habrá, pues, diversos premios al mejor jinete, a la mejor amazona, a la mejor pareja, de enganches también, de coches de caballo, premios, también para infantiles, y habrá doble premio, premio para el mejor y premio también para los segundos, ¿no? Y ya está, y luego, después de los premios, que habrá seguramente casi premios para todo el mundo, porque de lo que se trata es que todo el mundo se lo pase bien y esté a gusto, pues, posteriormente vamos a intentar hacer una especie de carrera de cinta, que siempre es muy divertida, con multitud de premios también, ¿no? Sobre todo los caballistas y el público se lo pasan divinamente, y, bueno, y posteriormente, pues, un peor de convivencia, que seguramente será precioso, con un arroz que estará riquísimo, al cual estáis todos invitados, evidentemente. Muy gracias, Damián. Seguro que va a ser un domingo espectacular con los caballos aquí en Posadas, porque además es esplendoroso. Pero, háblanos un poquito también de Irene, esta chica que es de aquí, de Posadas, que compite y que, bueno, lleva una muy buena trayectoria. Irene Fernández es un encanto de chica, es una preciosidad, cae en el caballo divinamente, tiene una postura preciosa, maneja el caballo con una soltura espectacular, y yo creo que tiene unas cualidades magníficas, ¿no? Yo creo que además está en buenas manos, la está, digamos, entrenando un buen magnífico caballista, que ha sido campeón de Europa por equipo de Doma Vaquera, que es Juan Gómez, de allí de Almodóvar, y creo que no le importará que lo nombre. Y hasta ahora, dadas las magníficas cualidades de entrenador y entrenada, pues allá por donde va a estar arrasando, ¿no? En su nivel y en su escala, allá por donde va a estar arrasando, se está llevando todos los primeros premios. Entonces, no me queda otra cosa más que augurarle un magnífico porvenir, digamos, alentarla en la afición, que siga trabajando, que trabaje bien, como sé que lo está haciendo, y lógicamente desearle un magnífico futuro, que lo va a tener seguro. Claro que sí. Y por supuesto, agradecer también al Ayuntamiento de Posadas, que colabora y apoya a la Asociación de Amigos del Caballo de Almodóvar del Río, a los que estén a tiempo, si llegamos a tiempo, y nos ven, invitarles a que vengan a esta actividad, que disfruten de la feria, y por supuesto que disfruten el domingo de esta magnífica actividad que organiza la Asociación Cultural Ecuestre Amigos del Caballo de Almodóvar. Muchísimas gracias. Bueno, pues esperamos a todos aquí, en el precioso Paseo de Pedro Vargas de Posadas, en esta magnífica feria. Pues, enhorabuena a todos los malenos. Muy bien, pues muchas gracias, Damián. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues aquí nos despedimos de esta Feria de Mayo de 2018 de Posadas, queremos agradecer el patrocinio de este programa por parte de Milar Bazar Evaristo y como no, de la caseta Maestro de la Postura, pues que nos han permitido grabar todas nuestras entrevistas aquí en la portada de esta caseta. Que disfruten mucho de este reportaje y esperamos que disfruten también de lo que es esta Feria de Posadas, si no es en esta, pues en la de septiembre. ¡Gracias!